Creo que uno de los puntos más importantes tiene que ver con la ampliación de la base de los asegurados. Sin duda, el régimen de seguridad social incluyente es una pieza clave tanto para el desarrollo como para el bienestar y la estabilidad social. La prioridad para el IMSS en esta administración ha sido buscar mecanismos que permitan la ampliación de la base de asegurados y hemos tenido que ir fuera de la caja. Sin duda, pretender extender la seguridad social bajo el contexto exclusivamente de una relación rígida laboral de subordinación y que no conlleve esquemas de flexibilidad o reconocer que el mercado laboral ha cambiado, pues no es el mecanismo correcto para hacer estos esquemas o estos ejes de inclusión. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social